Manantial de amor Manantial de amor De fe y de ternura En el yo encontré Lo que el alma busca En el yo encontré Lo que el alma busca Esperanza y paz Consuelo y dulzura Bebí de su agua Cristalina y pura Limpió mi camino Ahuyendo a las dudas Sus palabras fue Lámpara en la bruma Sus palabras fue Lámpara en la bruma Manantial de amor De fe y de ternura En el yo encontré Lo que el alma busca En el yo encontré Lo que el alma busca Música 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 Marantial de amor De fe y de ternura En el yo encontré Lo que el alma busca En el yo encontré Lo que el alma busca Música 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 Música